¡Gracias! 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 Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz, tirando de primero, borró con su sensación, y desde aquel momento, todo el mundo se acabó, todo el mundo se acabó, todo el mundo se acabó. Tanto, ¿no? Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz, roja como larana, y un brillo singular, todos sus compañeros, se reían sin parar, y nuestro buen amigo, Sol yfe se quedó, Pero una vida llegó Santa Cruz bajó Y a Rodolfo le ilimió Por su singular nariz Tirando de un brilleo Por la nueva sensación Y desde aquí un momento Todo amor no se acabó Era Rodolfo un renoj Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brilleo circular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Soliciste se quedó Pero Navidad llegó Santa Cruz bajó Y a Rodolfo le ilimió Por su singular nariz Tirando de un brilleo Por la nueva sensación Y desde aquí un momento Todo amor no se acabó Pero Navidad llegó Santa Cruz bajó Y a Rodolfo le ilimió Por su singular nariz Tirando de un brilleo Por la nueva sensación Y desde aquí un momento Todo amor no se acabó Todo amor no se acabó Todo amor no se acabó Era Rodolfo un renoj Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brilleo circular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Soliciste se quedó Pero Navidad llegó Santa Cruz bajó Y a Rodolfo le ilimió Por su singular nariz Tirando de un brilleo Por la nueva sensación Y desde aquí un momento Todo amor no se acabó Y a Rodolfo un renoj Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brilleo circular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Soliciste se quedó Pero Navidad llegó Santa Cruz bajó Y a Rodolfo le ilimió Por su singular nariz Y cantó de un brilleo Por la nueva sensación Y desde aquí un momento Todo amor no se acabó Pero Navidad llegó Santa Cruz bajó Y a Rodolfo le ilimió Por su singular nariz Tirando de un brilleo Por la nueva sensación Y desde aquí un momento Todo amor no se acabó Todo amor no se acabó Todo amor no se acabó Niña Niña con esta parte Niña con esta parte Era Rodolfo un renoj Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brilleo circular Todos sus compañeros Se reían sin parar y nuestro buen amigo sol y triste se quedó pero una bien gran miedo santan los bancos y arrodor por vello bolso sin la nariz tirando de brilleo borrota con sensación y desde aquel momento todo el mundo se acabó el arrodor por vello que tenía la nariz roja como la gana y un rey sin jugar todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo sol y triste se quedó pero una bien gran miedo santan los bancos y arrodor por vello bolso sin la nariz tirando de brilleo borrota con sensación y desde aquel momento todo el mundo se acabó ok y y y y